Una vez que el diseño está preparado, lo imprimo y comienzo a cuadricularlo, con el fin de que me sirva para hacer la ampliación a escala real, es decir, al tamaño que va a tener el cuadro. Calco el dibujo en papel vegetal y empiezo a picar el mismo con una aguja, sobre una base blanda, una manta, una toalla, etc. para convertir este en una plantilla estarcido, que nos será muy útil en el transcurso de la realización del retrato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!